Canciones que me llenan, ¿dónde irán? Las viejas metas, ¿dónde irán? Las ilusiones, ¿dónde irán? Si a Frecho le pasa algo malo, ese güey no se la va a acabar. No me voy a encargar de eso. No, Kike, no ensucies tus manos con ese güey. Yo no sé cómo me pude enamorar de él. De verdad. Male, mira. ¿Sabes qué? Ni te preocupes, ¿ok? Ese tipo ya no te va a volver a hacer nada. ¿Por qué? ¿Por qué no va a haber vuelta de hoja ahora, sí? Porque ese tipo ya no sé cómo le vamos a hacer, pero va a pagar todas las que debe. Claro que las va a pagar. Todos vamos a ir a declarar. Y hay muchos testigos de todo lo que hizo. Y la va a pagar y lo vamos a meter al bote y ahí se va a quedar. Ale, Karen, está bien. No pasó nada. Después de que te llamé por teléfono, me fui a la policía y ya detuvieron a Douglas, pero Magdalena está bien. Ya pasó el peligro. Vente. Vente. Magdalena está bien. ¡Magdalena! ¿Qué pasó, mija? ¿Estás bien? Dice Dios, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó, mija? A mí nada, mamá, pero Percho está muy mal porque por defenderme, Douglas le dio un abajazo y está muy grave. Señor, ya estábamos muy preocupados por usted. ¿Qué le pasó? No, no, nada importante. Me lo van a quitar en unos días. ¿A qué hora se durmió Mario? Apenas hace poco. Toda la tarde estuvo preguntando por usted. Estaba como inquieto con decirle que no se quiso ir a dormir a su cuarto. Pero yo voy a hacerlo intenso Hoy puede apagarse el sol Pero no la luz de mi alma En un día como hoy Caminaré más despacio En un día como hoy Descenderé mi verdad Ay, de veras que ese Douglas me la vas a pagar una por una. Ojalá que lo refundan en la cárcel. Que le den por lo menos 50 años. Es que si no hubiera sido por ti quizá que le hubiera hecho ese loco a mi hija. A lo mejor hasta de la mata. Ya, Margarita. Vas a ver que Douglas no la va a volver a molestar nunca. Después de lo que le hizo a Fercho y delante ve tanto testigo no creo que lo suelten tan rápido. ¡Déjame! ¡Ah! ¡Final, caos! Muy pronto voy a quedar libre. Y entonces sí, ¿eh? Estoy sin la magdalena y todos sus amiguitos me la van a pagar. ¡Ah! ¿Eh? ¿Qué piensan que esto se terminó? Están muy equivocados. ¡Porque el Douglas! ¡El Douglas nunca muere! ¡Ya cállate, Douglas! Ay, 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 ay. Esta vez no vas a ninguna parte. Y hay muchos testigos que declararon. Y hay muchos cargos en tu contra. El Douglas nunca muere. Y en lugar de estar amenazando ponte a arrestar para que al muchacho al que le hiciste eso no se muera. Porque si no, te lo vas a pasar aquí encerrado mucho tiempo. Llévense a los muchachos. ¡El Douglas nunca! ¡Cállate! ¡El Douglas nunca! ¡Nunca muere! El muchacho está inconsciente, perdió mucha sangre. Debemos tenerlo en absoluta vigilancia médica por unos días. Doctora. Pero. Mi Fercho no se va a morir, ¿verdad? Eso no lo puedo asegurar. ¿No? Hay que vigilar los siguientes días. De preferencia hay que llamarle a los familiares. Sería bueno que vinieran a ver. Con permiso. ¿Cómo sigue? Señor. Todo va a salir muy bien. A ver. No me perdonaría que mi hijo se muriera. Diga eso. Chimito, ya despiértate. Mira. ¿Qué te cuesta? Nos tienes aquí como zombies a todos nada más para estarte viendo. Porfa, ¿sí? Sí, Chino. Mira. Ya no podemos desodiar por andar pensando en ti. Chimito, ya. Si nos vuelven a reprobar en la escuela ahora va a ser tu culpa, ¿eh? Mi Chino. Tú te tienes que despertar porque pues hay muchas cosas que tenemos que hacer juntos. A ver, por favor. Yo también te adoro. lo mejor si... si olvidamos todo. Ya no hables. Chino. Quería mucho bien que te pasara algo. Hijo mío. Hijo mío. Bendito sea Dios. Hijo. Perdóname, hijo. Perdóname. Perdóname. Hijo mío. Gracias, pa, por haber dejado todas tus cosas y, pues, venir... venir a cuidarme el tiempo que pudiste, ¿no? Gracias, de veras. ¿Y cómo no iba a venir a visitar a mi hijo el mayor que tanto me necesita? Perdóname, Fercho, que no pueda quedarme contigo, pero, pues, es que tengo que regresar a la chamba, mijo. Sí, papá, no se preocupe, pues. Ya ve que no me quedo solo, está... están mis cuates, están los maestros y, pues, el profe Francisco se portó a todo dar, ¿no? No sabes qué buena impresión me llevo de él. Ah, no se te olvide decirle que en cuanto pueda le pago todo lo que desembolsó para el hospital. Qué buena gente es el profesor. Sí, es a todo dar. Perdón. ¿Bueno? ¿Quién? ¿Cómo te doy el que yo? Un poquito, nada más, pero desde ayer que me quitaron el cuello ortopédico me siento mejor. ¿Hasta cuándo vas a tener el coche, papá? Me lo entregan pasado mañana. Oye, tú estás muy pálido, ¿seguro que te sientes bien? Ajá. De todos modos, especialmente hoy quiero que le hagas muchísimo caso a Telvina y que te tomes toda la medicina a la hora que ella diga. Ajá. Con esa gracia que hicieron ustedes de subir al coche a esa mujer desconocida, pues, lo menos que podía haber hecho yo era cancelar mi compromiso con Manolo. Pero, ¿qué creí? ¿Qué creí? Hizo tantos méritos, tantos, hasta me cantó al oído que, que, que... Aquí estoy preparando todo para que mi boda sea maravillosa. Blanca, de veras me da mucho gusto por usted. Gracias, profe. Blanca, por favor, comuníqueme con don Ezequiel, ¿sí? ¿Cómo? Necesito que me aclare lo que pasó con este dinero, el dinero perdido de la guardería. Porque, mire, ya pasó mucho tiempo y este asunto no se puede quedar así. Pues, eso me da mucho gusto. Creo que vas por buen camino. Sí. Oiga, no es que le quiera cambiar de plática, pero hace rato que tengo ganas de preguntarle cómo está su chavito. Me ha acordado un chorro de él. Gracias por preguntar. Pues, más o menos. Hoy precisamente le toca su cita y no voy a poder acompañarlo porque tengo que dar un curso en Toluca. Pero Ana María me va a hacer el palo. Ya después de la noche llegaré y pues veré cómo está. Ah, pues sí, me gustaría ver un día de estos. ¿Se puede? Ah, pues, entonces vamos a organizar algo para que se vean. Bueno, ¿qué tal una buena comidota? ¿Sí? Bien, bien. ¿Usted no haría lo mismo por su santa madre, profesor? Sí, don Ezequiel, yo entiendo perfectamente su situación, pero usted tiene que hacer algo para que ese dinero esté lo antes posible aquí en la escuela de nuevo. Sí, don Ezequiel, pero no olvide que hay muchas personas detrás de este asunto también. No sé, ¿te hago de comer o te baño? A ver, Daniela, ¿qué onda, eh? Mira, Neto, ¿por qué no te buscas a alguien más? Yo quiero regresar con Gabriela. Vamos. ¿Por qué con ella? Pues, ¿cómo que por qué? Porque, pues, era mi novia y el amor de mi vida. ¿Y a mí no me quieres? Pues, sí, Daniela, pero es distinto. Y su única familia somos Matilde, mis hijos y yo. Y estando tan enferma me gustaría ir a ver si se les ofrece algo. Me están pidiendo que vaya. ¿Y dónde vive? ¿Te puedo acompañar? ¿Sí? No creo que sea muy buena idea. Además, es un viaje largo. Viven en Mérida. A ver, abre la boca. ¿Me quedó rico? Tienes que alimentarte muy bien, fujito. y... ¡Ay, perdón! Perdón, mi amor. A ver, tente, limpio. Perdón. Todo, ¿eh? ¿Interrumpo? Me urge. Me urge. Tengo que llegar. Me urge. Quiero verla. Y el portero me detiene y me pregunta ¿Para dónde vas? Soy de la clase 406. Quiero verla. Quiero verla. Gracias por ver el video.